Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo todos los días informando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Visite SerenityMarkets.com, les habla José Luis Jarpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, martes 2 de marzo. Son las 2 y 20 y a estas horas pues tenemos que las bolsas europeas se han sacudido esas bajadas iniciales que venían inducidas pues por los comentarios negativos que ha hecho el regulador chino avisando y con razón porque tiene toda la razón de que en Europa, Estados Unidos y en algunas otras bolsas pues están en una burbuja desconectados completamente de la realidad y advertía de que tarde o temprano esa burbuja se pinchará. Además esas declaraciones del regulador chino coincidían con una bajada de muchas materias primas que llevan mucho tiempo subiendo y ahora están en fase correctiva. Todo esto pues nos ha perjudicado inicialmente pero Europa se ha vuelto a reanimar y al DAX hay que echarle un ojo porque se vuelve a acercar, se vuelve a acercar, ahí lo tenemos, a la zona de resistencias clave. Ahí donde se está parando constantemente desde primeros de enero. Ahí tiene un nivel donde lleva ya 1, 2, 3 y este sería el cuarto toque. Si consigue pasar pues puede salir bastante más alto. Da la sensación de que Europa por razones evidentes tiene más posibilidades, más recorrido al alza de lo que tiene Estados Unidos que se ve más limitado. Esa zona del 3.950, 4.000 del S&P 500 condiciona mucho a la gente. Aparte que la sobrecompra y la sobrevaloración de Estados Unidos no tienen nada que ver con las mismas circunstancias en Europa. Así que pues finalmente nos hemos dado la vuelta porque aquí lo que sigue mandando es el bono americano a 10 años que de momento está tranquilo. Está más bien pues lo que es este tipo de producto que se mueve muy poco a lo largo del día, va muy lento. Ha estado unos días animadísimo que se movía con una gran volatilidad. Del índice de volatilidad de los bonos que se llama MOVE, M de Madrid, O de Orihuela, V de Valencia, E de España, MOVE, estaba altísimo y se movía más de la cuenta. Pero ahora está pues en lo suyo. Ahora mismo está con una rentabilidad del 1,446%, lo cual pues le sigue dando carrete a las bolsas para poder remontar posiciones. Hemos tenido un dato de inflación en la zona euro que sigue mostrando que el problema de la inflación lo tendrán en Estados Unidos si es que lo tienen, pero no desde luego aquí en Europa con una subida del 0,9% nada más en interanual que era lo esperado, lejísimos de los objetivos que tiene el Banco Central Europeo. Los bonos europeos sí que están más nerviosos que el bono americano, como vemos aquí por la cotización, está pues con muy poquitos cambios. Los bonos europeos sí que hoy vuelven otra vez a las hostilidades, aunque de momento de una manera más tranquila. Hoy de Guindos ha dicho que el Banco Central Europeo vigila esta subida de rentabilidades y que si viera que perjudica a la economía o al planteamiento que tiene el Banco Central Europeo, que intervendrían. Así de fácil. Si es que el mercado no necesita nada más que eso, que intervenciones verbales, pero quien lo tiene que hacer es la Reserva Federal y de momento no lo ha hecho. UBS ha dicho que no tienen importancia estas subidas de los bonos, que es algo natural y debido a la recuperación económica. Ese es el pensamiento de la Reserva Federal. Otros no piensan igual. Tenemos resultados de Target en Estados Unidos que está subiendo 2%, también resultados ayer tras el cierre de Zoom, que está subiendo igualmente. Y por lo demás, repasamos tablero. Tenemos al euro bajando 0,17%, tenemos al oro con una subida muy modesta del 0,21% y el petróleo con una subida de 0,31%. Hoy se ha sabido que la OPEP ha tenido la producción más baja en ocho meses en el mes de febrero, por las rebajas de producción de todo el mundo ya sabidas. En cuanto a sectores, pues todos los sectores importantes al alza, menos utilities, que se vuelve a ver perjudicada por las subidas de rentabilidades, y petróleo y gas, que está bajando 0,48%. Entre los que más suben, pues habría que destacar a seguros con más 1,37%. Automoción y bancos también están muy bien, los bancos encantados por la nueva subida de rentabilidades de los bonos. Y también destacaríamos a medios de comunicación con una subida del 1,09% y tecnología con subida del 0,56%. Desde un punto de vista técnico, pues el SP500 está construyéndose ya la vuelta desde la zona de la media 50% y la directriz arcista mayor. Estas configuraciones en Belas y Kenasi son bastante positivas y lo malo es que está muy constreñido. Aquí tiene ya una zona de resistencia muy importante, casi no tiene hueco, como un 1,5%, una cosa así, más de subida. Y por debajo, pues la línea Maginot, esta que ha construido de soporte, 3.780, 3.800, mientras no pierda eso. Hasta aquí ha llegado la bajada y por arriba, pues hay el margen que hay. Al cierre lo analizamos todo con más calma. Gracias y hasta luego.